Tu reino es vida Tu justicia al hijo de reyes Para que rija tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Para que rija tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Tu reino es vida, tu reino es verdad Tu reino es justicia, tu reino es paz Tu reino es gracia, tu reino es amor Venga a nosotros, tu reino es Señor Venga a nosotros, tu reino es Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La iglesia celebra hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo Y con esta solemnidad culmina el año litúrgico Para el próximo domingo con el tiempo del Adviento Iniciar un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo año litúrgico Que el fin del año litúrgico sea con esta solemnidad Nos recuerda que Jesucristo ha de ser siempre el centro de toda nuestra vida La vida cotidiana, pero también la vida litúrgica, la vida de oración Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante, a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces, recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres nuestro rey. 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 Tú mantienes el orbe y lo vacía. Eres eterno y para siempre está firme en tu trono. Señor, tú eres nuestro rey, Señor, tú eres nuestro rey. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro rey, Señor, tú eres nuestro rey. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, Aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el alfa y el humilde, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Bendito el reino de Dios, bendito el reino de Dios, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Bendito el reino de Dios, bendito el reino de Dios, bendito el reino de Dios y todas lo que sea. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al principio de la misa, celebramos la solemnidad de Jesucristo, rey del universo. Pero no podemos entender el reinado de Cristo como los reinados de este mundo. Estamos acostumbrados a cuando se habla de un rey o de un emperador, pensar en personas como el rey de Isabel, o el rey de España, o los reyes anteriores, los reyes católicos de Francia, etc. Con los palacios, la corte, la forma de imperar. Para nada tiene que ver ese tipo de reinado mundano con el reinado de Jesucristo, con el reino de los cielos, con su forma de ser rey. Para entender bien el sentido de Cristo rey, hay que ubicarnos en la antífona de entrada de la misa, lo que antes se llamaba el introito. Dice, digno es el cordero desgollado de recibir el honor, la fuerza y el poder. O sea que, es digno porque ha sido inmolado en un formato de reinado mundano. Pensaríamos que es digno por la sangre azul, por la descendencia, por el dinero, por el cargo o el título nobiliario. Más, en Cristo, el único título nobiliario es su entrega, su inmolación por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él se salve, dice San Juan. Por lo tanto, apreciamos que el reinado de Cristo es un reinado de servicio. Y que todos los que queremos ser parte de ese reino, y que lo formamos ya por el bautismo, y que luchamos cada día en nuestra vida por vencer al demonio y practicar las promesas del bautismo para permanecer fieles a ese reino, tenemos que estar marcados por el servicio, servir a los demás con total desinterés, solamente buscando el premio del gozo del cielo. Por eso, cuando eres constituido Rey como Cristo por el bautismo, estás llamado a servir. Cuando tú sirves, sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, cuando tú haces un bien por tu familia, por la sociedad, por las personas más vulnerables, sin esperar nada a cambio, un bien desinteresado, tú estás reinando. De hecho, cuanto más se humilla uno, cuanto más humilde es, ser humilde no quiere decir perder la dignidad humana, uno más está entonces en el trono del reino. Porque hemos aprendido con Cristo que no valen los cetros de oro, no valen los tronos, eso déjenselo a los imperios de este mundo, que también tendrán que rendirle cuentas a Dios de cómo han actuado. No, sino que tú reinar, porque eres miembro de ese reino con el bautismo y el Señor te ha revestido de nobleza, tu título nobiliario, tu marquesado, condado, vamos a decirle así, tiene que estar sellado, no con lacre, sino con tus obras, con el servicio desinteresado que tú haces por los más pobres, por los más sencillos. El reinado de Jesucristo, nosotros todos los bautizados estamos llamados a instaurarlo en esta tierra para que el orden siempre sea conforme a Cristo y tenga a Cristo por cabeza, por fuente. Por lo tanto, para que Cristo pueda reinar en nuestra sociedad, para que volvamos a recuperar los valores y las virtudes que fueron sólidos fundamentos de la sociedad civil humana, sobre todo occidental, no pretendas que simplemente por decir que hay que practicarlos se vaya a recuperar, sino que se va a recuperar en primer lugar cuando tú lo vuelvas a vivir con coherencia, con fidelidad. Eres tú, el reino de los cielos está dentro de ti, tú eres noble de ese reino de los cielos, tú también eres sacerdote, estás llamado a ofrecer tu vida como Cristo. Y por eso entonces recibes la gloria y el poder. El poder para servir, el poder para practicar el derecho y la justicia, la verdad. Como nos decía el canto de entrada, tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, gracia, amor. Cuando tú en la vida cotidiana, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, tu manera de pensar, tu manera de actuar, se configure, no con colorete, no externamente, sino en lo profundo, con esa verdad, justicia, amor, paz, tú eres capaz de transmitir todo eso, ya tú estás sembrando la semilla del reino de los cielos en esta tierra, que aunque pueda parecer árida por el daño del pecado, el resto lo hará el Señor y hará que germine. Pero no pretendas cambiar al mundo sin cambiar tú primero. Primero tienes que dejar que Cristo reine en tu corazón, demostrar con tus obras que Cristo reina, dirige tu vida, es el centro de tu vida, no es un adorno, sino es fundamental. Y poco a poco, tú, yo, el otro, el otro, que se enamore de Cristo y que viva conforme a Cristo, iremos transformando el mundo e iremos dejando que Cristo reine en el mundo. Por lo tanto, para cambiar la sociedad, para recuperar el reinado de Jesucristo con sus virtudes, sus valores, su bondad, en esta tierra, tenemos que recuperarlo primero, nuestra alma, en nuestro corazón, permitirle a Dios que reine en él, que no reine más mi capricho, que no siga las corrientes del mundo, que no haga como Vicente, que Vicente va a donde va la gente, que no tiene personalidad propia, así dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? A donde va la gente. No me estoy refiriendo a ningún Vicente en particular. Que no seas tú así, que tú tengas personalidad propia, configurada según Cristo, que tú quieras, no solamente creas, sino quieras y practiques lo que crees y ames a Jesucristo y le demuestres ese amor con tu fidelidad, con tu entrega, con tu práctica diaria de los valores evangélicos, que tú seas, en resumen, un evangelio viviente para tu pareja, para tus hijos, para tus familiares, para tus amigos, para todo el entorno que te rodea. Y así, en silencio, como mismo crece el pelo y las uñas, crecerá los frutos del reino de los cielos. Y si todos, poco a poco, empezamos a revivir esa entrega, ese dejar que Cristo reine en nuestra vida, Cristo reinará en nuestra sociedad. Y entonces, volveremos a recuperar una sociedad amparada en Cristo, por lo tanto, más justa, más verdadera, más llena de amor, de gracia, de perdón, de indulgencia, de fraternidad. Sí, fraternidad universal, sí, pero en Cristo. Él es la fuente. Cuando queremos inventar cosas así paralelas como fraternidades universales, como justicias, pero sin Dios, alejadas de Dios, terminaremos siempre frustrados. Porque Él es el Rey. Y si no hay cabeza, y si Él no reina, todo eso puede durar un poquito, pero nunca va a ser eterno, nunca va a ser sólido. Solamente se recupera la solidez de un mundo mejor, de un mundo más justo, cuando Cristo es la cabeza, cuando Cristo reina. Por lo tanto, pidámosle hoy al Señor, Rey de majestad, pero Rey de amor, Rey que Él primero da la vida, no Rey que manda, sino Rey que se entrega. Que nos enseña también a nosotros entregarnos a los demás con amor, con indulgencia, con toda clase de bondad, para que nosotros seamos reyes con Él. Y reinando en este mundo a través de la justicia, la paz y el amor, Cristo entonces vuelva a ser la cabeza de todas las cosas. Que así sea. Amén. Nosotros, que somos los servidores del Señor y Él es nuestro Rey, vamos ahora a proclamar nuestra fe y vamos a responder con todo el corazón, la conciencia, con todo el deseo, sí, creo. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestras oraciones ahora ante el Señor. Y en primer lugar, pedimos por la Santa Madre Iglesia Católica, para que sea siempre en el mundo como una embajada del Reino de los Cielos y que busque siempre los intereses a favor del Reino de los Cielos mediante la fidelidad al Evangelio. No se trata de imponer, sino de vivir primero nosotros la fe en Cristo para ser dignos embajadores de Cristo. Y así lo pedimos para toda la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por el Papa, los obispos, el clero en general, para que vivamos la fe con coherencia y seamos predicadores con las obras, no solamente con las palabras. Y así anunciemos el Reino y sembremos y trabajemos por el Reino en medio de este mundo. como decía Jesús, rema mar adentro, que nos adentremos en el mundo para sembrar a Cristo y su Palabra y traer esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los afligidos, los que están enfermos, los que no tienen quien les cuide, quien les atienda, los que sufren cualquier carencia material o espiritual, para que el Rey Eterno, el que es cabeza de todas las cosas y que se entregó por amor a todos nosotros, les colme de bendiciones, los proteja, los acompaña, sea su riqueza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, particularmente por aquellos que son parte de nuestra comunidad parroquial y que están en proceso de formación, para que poco a poco se vayan configurando con Cristo Rey mediante la oración, mediante la comunión con Él, los sacramentos y sobre todo también la vida de servicio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes del mundo entero, los reyes, para que no se dejen encandilar por el boato, por las cortes, sino que se den cuenta de que ante el Señor son servidores del pueblo y sirvan de verdad, buscando siempre el bien común, el respeto a la dignidad de la vida humana en todo su proceso y sobre todo cuando lleguen al momento de encontrarse con el Rey Eterno, les rindan cuentas de sus buenas obras. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las súplicas que te dirigimos, que están en lo hondo de nuestro corazón. concédenos con largueza lo que con humildad te pedimos por medio de tu Hijo, que es Rey y soberano de todos los reyes y de todo el mundo y que resucitado y glorioso vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mi reino no es de este mundo donde imperan generales es de un lugar más profundo donde cantan los rosales. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Mi reino está entre los hombres que construyen y que aman. Allí sonríen los pobres y vacilos nunca faltan. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, Mi reino nunca termina, mi reino sufre violencia, es de un pueblo que camina y es de Dios clara presencia. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Busco, Señor, ese reino. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la vanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único nuestro Señor Jesucristo como Sacerdote eterno y Rey del Universo para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal reino de la verdad y de la vida reino de la santidad y de la gracia reino de la justicia del amor y de la paz por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene santo, 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 santo todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a lo bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey de Reyes. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Yo no soy digno de que entres en mi casa, Dios que quitas el pecado del mundo, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, aquí están nuestras manos, humildes e indignas. Con ellas haremos un trono, que pueda Jesús recibirte, llamados a tu mesa, por unos breves instantes, acariciar el misterio de tu cuerpo y de tu sangre. Reina Señor en nosotros, enamorarte en los vivos, que nuestras manos realicen tus obras, que nuestros labios proclamen tu gloria. Que tu presencia nos haga más dignos, que nuestras almas contemplen tu reino. Que el vino que compartimos, sangre y agua de tu costado, tan grande maravilla. Nos recibamos en mano, que seamos uno en tu nombre, amándonos como hermanos. Reina Señor en nosotros, enamorarte en los vivos, que nuestras manos realicen tus obras. Que nuestros labios, que nuestros labios proclamen tu gloria. Que tu presencia nos haga más dignos, que nuestras almas contemplen tu reino. Que nuestros labios, que nuestros labios proclamen tu gloria. Podamos vivir eternamente con Él, en el reino de los cielos. Él que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Que siempre viva Jesucristo, Rey del Universo, en nuestras almas, para que en el mundo haya paz. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tu reinarás, este es el grito, que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra Padre, en nuestro suelo. Que es de María la nación, en nuestra Padre, en nuestro suelo. Que es de María la nación. Tú reinarás, dichosa era, dichoso el pueblo con tal Rey. Será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será, nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra Padre, en nuestro suelo. Que es de María la nación, en nuestra Padre, en nuestro suelo. Que es de María la nación. En nuestra Padre, en nuestro suelo, es de María la nación.